Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dijimos en nuestras necesidades. Antes bien, libranos de todo peligro, oh Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Hemos celebrado la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Al cerrar nuestros ojos hoy, le pedimos al Señor que nos conceda esa gracia que tanto anhelamos. El cielo, la tierra prometida, el encuentro con Él y su Santísima Madre. Hagamos esta oración de la noche suplicándoles al Señor. Y como toda la iglesia en las completas, digamos, concédenos una noche tranquila y una santa muerte. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna sostiene el cielo en tu alrededor y ángeles cantándole su amor.